La era hit. Que no se ha dicho de ella. Que si es mala, que si es buena, que si no debió existir y hasta cierto punto, es válido esto de que es un punto algo bajo en la serie, pero, no tiene ningún buen capítulo. Esto desde mi punto de vista es un error, y bajo esta premisa hoy les traigo los que para mi, son los 5 mejores capítulos de la era hit, vamos con ello. Número 5. Tan buena como Gordon. A ver, primero que nada este capítulo gana puntos conmigo por la nostalgia que me provoca. Ya que este fue el primer capítulo que vi de la era hit hace ya 10 años. La historia básicamente nos habla sobre como Emily, debe reemplazar a Gordon llevando el expreso. Cosa que me parece una huevada ya que James o Henry eran mejores opciones. Y esta al tratar de ser igual que él, pues, termina valiendo. Que más me gusta del capítulo es que aporta al desarrollo de Emily, la cual en esta temporada en cada capítulo protagónico desarrolla un rasgo de su personalidad, y en este capítulo le tocó a su arrogancia, al demostrarle que no siempre será tan buena como otros, pero que debe dar su mayor esfuerzo para ser realmente útil. Número 4. Noche de brujas. ¿Qué se puede decir de este capítulo? Uno de los mejores especiales de Ayoen de la serie, nos narra como Thomas y Emily son enviados a la chatarrería, pero Harry y Bert hacen de las suyas con el fin de asustarlos, Lo que más puntos gana en este capítulo es su escenografía perfecta, su banda sonora y su ambiente tétrico, siendo una de las últimas veces en las que el terror se usó de manera magistral en la serie. Número 4. Noche de brujas. Número 3. Pescados. Este capítulo es mi favorito de su temporada. ¿La razón? Artur God aparece. Además su historia aunque simple cumple con entretener a la perfección, el accidente de Thomas y Salty es hermoso. Puesto 3. Pescados. Número 2. El nuevo cobertizo de Toby. La historia nos narra como Thomas se muestra preocupado por el cobertizo de Toby el cual está lleno de agujeros en el techo, y se propone a repararlo sin saber que esos agujeros eran para que unos pájaros anidaran ahí, para solucionarlo Thomas decide colocar una casa especial para las aves y así puedan vivir felices. Este episodio me gusta más que nada por ser de las pocas veces en las que Toby tiene protagonismo en la era Hit, aunque nuevamente recae en que alguien más deba ayudarlo. Puesto 2. El nuevo cobertizo de Toby. Número 1. El especial de Molly. A que nadie se esperaba este episodio en el puesto 1. Su historia habla sobre la llegada de una nueva locomotora a la isla, siendo esta Molly la cual se siente avergonzada y algo decepcionada, de que deba llevar furgones vacíos y Thomas decide engañar al resto de locomotoras, para que crean que el trabajo de Molly es muy importante, pero su trampa es descubierta y todos se burlan de ella, después Thomas se entera de que Molly debía llevar esos furgones vacíos para después repartir carbón en la isla, Thomas ayuda a Molly en su tarea, este capítulo es simplemente perfecto, su ambiente es de 10, tiene un buen mensaje el cual es que sin importar lo aparente, todo trabajo es importante y no debes engañar a otros para hacerte sentir importante. Pero lo mejor es que introduce de forma magistral a una de las mejores locomotoras de la era hit. Puesto 1. El especial de Molly. Y bueno muchachos, espero les haya gustado este video, ya era hora de traer un top al canal, pero les gustaría ver más tops. Si es así, háganme saber en los comentarios sin más que decirle a adiós. Gracias. Gracias.